Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena y a una nueva receta. Hoy voy a preparar un licuado para desinflamar el abdomen, ideal para tomarlo antes o después de una comida muy pesada. Teniste los ingredientes. Una penca de nopal, una manzana, un tercio de pepino, el jugo de un limón, media zanahoria, media varita de apio, un cuarto de cuchara de cúrcuma molida y 300 mililitros de agua. Primeramente vamos a cortar en trozos pequeños el nopal, la zanahoria, el pepino, la manzana, el apio, el limón. Lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a extraer el jugo. Todos los ingredientes están perfectamente lavados y desinfectados. Además de ayudarnos a desinflamar el abdomen, es buenísimo para el cuidado de la piel, bajar de peso por toda la cantidad de fibra que contienen estas frutas y verduras. Bueno, aquí ya tenemos todo cortado. Ahora vamos a pasar los ingredientes al vaso de la licuadora. Ya está listo. Vamos a servir. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Si eres nuevo viendo este video y andas por aquí en el canal, suscríbete y comparte que me ayudarás bastante. Gente linda, ha llegado el momento que más me gusta, el de la probadera. Voy a probar para ustedes. Un abechito. Quedó riquísimo. Aquí me quedaré tomándome este licuado. Te espero en una próxima receta. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye. Bye.